¿Qué hacía Rebocio? Miraba, aplaudía, este... Eso te lo puede aclarar mi amiga Leida Tello, que vieron en el video que Conejos Rebocios, la Leida con Conejos se conocen desde años, desde años. O sea que ustedes son como las incondicionales de Rebocio y de Chorri. Las condicionales, pues puede ser que sí, que me digas que sí, pero yo sí, yo no sabía que estaba casado. Después de un año que me entero, me separé de él y totalmente lo eliminé de todas mis redes sociales. Ni lo seguí en las redes sociales, ni lo seguí en nada. Oye, pero es bien que te lo chapaste cuando te reencontraste con él, ¿ah? Sí, la verdad, me lo chapé porque me dijo que no estaba con la mujer y aparte tenía sentimientos. Y no voy a negar, no me voy, no vengo acá a hacerme la tranquilita ni la santa, vengo a decir la verdad. Me parece muy bien que no te hagas ni la tranquilita ni la santa, porque ese papel no le queda a nadie, porque... Así como ves, así estoy. No damos cuenta, ¿no? Él lo mismo le da la tuya que tu hermana. Está bien, perfecto. Uno tiene que asumirse tal cual. Y yo me asumo de responsabilidad. Hacerse la damita, la señorita, la lady, a algunas no les queda nada, ¿no? Pero, ¡ay, no, yo soy una señora! ¡Ay, no, por favor! Porque a mí me recogen de mi casa, mentira, tremenda, jugadoras, y vienen a santificarse. Hay que asumirse, hay que apechugar nomás. Si un hombre te trató como lo que te trató es porque así es como te consideras tú misma. Porque es cierto, porque uno deja que la traten como uno se trata a sí mismo. Bueno, Ruth Medina, muchísimas gracias por haber venido a contarnos tu verdad y sobre todo me encanta tu franqueza con la que te reconozcas. Pero, oye, ¿el conejo es cierto que te gilió? Me ha contado uno de mis reporteros. Ah, sí, porque yo estaba bailando con el conejo. Tú puedes ver el video que estaba bailando así. Oye, tú le bailabas al conejo, al rebozo, perdón, al chorro, y yo estaba cerca del conejo, estaba cerca, cuando él me dice, si te mueves así, ¿cómo serás en la cama? Y yo, ¿qué? O sea, y el chorro se dio cuenta y le hizo un pare. ¿Ah, sí? Y yo cuando hice, inmediatamente yo me fui para allá al otro extremo. ¿Por qué? Y después vino mi amiga Leida, que la conocía hace tiempo años. Esa, la que está ahí, colgada del cuello el conejo. Ella también es imagen. Ahí todas son las imágenes. Hasta mi amiga la... Chicas imagen. Ah, son chicas imagen de la discoteca. Sí, pero el conejo lo conoce años a Leida. Ah, ya. Pero, o sea, no quiere decir eso que como usted... No lo conocemos de ahí en ese momento, no. Ah, no, pero yo digo, ¿qué cosa es ser una chica imagen de una discoteca? O sea, ser cariñosa con los... No, eso no, o sea... ¿Con las personas que llegan? No, para nada. Yo le estoy tratando de decir la verdad. Ah, yo pensé que tu parte de tus funciones era ser hospitalaria con los turistas que llegan a la discoteca. No, para nada. Chicas imagen está como asistencia. Con las personas conocidas que llegan a la discoteca. Yo pensé que era parte de la hospitalidad que ofrece la discoteca. No, para nada. Somos chicleños de la amistad, pero que estamos... No, obvio. Bien amigueros son. Somos bien amigueros, pero... Las chicas bien amigueras. Yo porque lo conocía de años y Leida también lo conocía de años. Ah, ya, pero si lo conoces de un día nomás no. No, para nada. No eres amigueras, no eres hospitalaria. Amigueras sí soy, soy chiclayana, soy de la amistad. Ya me has dicho que no eres tranquilita, ya, tampoco, tampoco, ya. Acá no hay que disimular, acá calzón quitado hay que hablar. Exacto. Exacto.